Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sábado 25 de marzo, espero que tengan un lindo fin de semana. Y al menos lo empezamos con noticias buenas, al fin. Expulsaron a un inmigrante que agredió a carabineros. Es uno, lo sé, y ya entran cientos. Pero al menos algo se está haciendo. Miren la noticia. Expulsan del país a ciudadano colombiano que agredió a carabineros en Puerto Montt. El sujeto había ingresado por primera vez a Chile en marzo del año 2022 y además de atacar a los policías, tenía una investigación pendiente por tráfico de drogas. Este sábado, el Departamento de Inmigraciones y Policía Internacional concretó la expulsión de un ciudadano colombiano que agredió a personal de carabineros en Puerto Montt. El hecho ocurrió el 10 de octubre del año 2022 en medio de un procedimiento policial llevado a cabo en el sector Mirasol, tras una denuncia por un robo presuntamente perpetrado por un motociclista. Tras encontrar el vehículo fuera de una vivienda, los uniformados intentaron fiscalizar al sospechoso. En medio de las diligencias, desde el interior del domicilio salió un grupo de 15 a 20 personas quienes agredieron a los policías. La expulsión del ciudadano colombiano concretada este sábado es la primera de varias deportaciones que lleva a cabo el Departamento de Inmigraciones y Policía Internacional. Lo anterior dado que en marzo de este año, el Tribunal de Garantía de Puerto Montt decretó la expulsión de 7 de los 12 imputados, todos de nacionalidad colombiana por esta agresión. Está bueno de atacar a nuestros carabineros. Carabineros no se toca. Chileno o inmigrante. No se toca. Pero más aún inmigrantes que vienen acá a destruir Chile. El que no aporta se deporta, punto. Ahora, recuerden que Toad dijo que había más de 20.000 expulsiones que estaban decretadas pero no ejecutadas. Agilicen los procesos. Agilicen los procesos. El que venga para acá debe comportarse, debe aportar a la sociedad. Si no, para afuera. Para afuera. Se acabó el buenismo. Me importa un rano que me digan xenófobo, xenófobo, racista. No, porque yo siempre he hecho la diferencia. Hay inmigrantes buenos, eso lo hemos conversado en otros videos, pero en este caso, el que venga a delinquir para afuera, punto. Carabineros no se toca, el que no aporta se deporta, y las 20.000 expulsiones que fueron decretadas y no ejecutadas tienen que ejecutarse ya, aunque el país se gaste millonadas, porque tenerlos acá finalmente va a salir más caro. Bien por la noticia, grandes carabineros, y el que no aporta, se deporta.